Y seguimos aquí en Panorama Internacional, resumen semanal de noticias aquí por Telefe, y vamos a ver una manifestación que se realizó aquí en la ciudad de Barcelona y también en diferentes capitales del mundo, en donde los cubanos piden libertad. También en este informe que les voy a presentar vamos a escuchar a Omara Portuondo, una cantante famosísima de Cuba que festejó sus 90 años y lo hizo aquí en Barcelona. Adiós, felicidad, casi no te conocí, Pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Todo mi empeño fue en vano, no quisiste estar conmigo. Y ahora me queda más honda, esta sensación de vacío, adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste indiferente, sin querer nada de ti. Pero a veces el día, sin que puedan retener, mientras con la esperanza de ese día viviré. Nos encontramos Paseo de Gracia aquí en la ciudad de Barcelona, en donde hay una gran manifestación por parte del pueblo cubano, aquí frente a la delegación de la Embajada de Cuba en Barcelona. Libertad, 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 libertad. Bueno, el pasado 11 de julio, el pueblo después de hambre, de represión, de enterarse que la dictadura estaba cortando la electricidad y que la gente con los respiradores no podía respirar y se moría en sus propias babas, se levantó y salió a la calle. Y desde ese día estamos en todas las calles, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, París, en montones de ciudades de Europa y también en los Estados Unidos y en el continente americano también. Estamos en la calle, dando la batalla, dando la guerra y apoyando a nuestros hermanos cubanos. ¿Y mucho tiempo ya vos aquí en España? Ya casi 20 años ya. Que decía Gartel que 20 años no es nada, pero no veas, es mucho tiempo. ¿Volviste en el medio a Cuba? No, nunca más he vuelto. ¿Extrañas? Bueno, extraño a mi familia. Hay gente que tiene un extrañar curioso, ¿no? Extrañan la pobreza, extrañan la precariedad. Yo no quiero extrañar eso. Yo quiero, yo extraño que mi país sea libre, que la gente pueda hablar libremente, que la gente se pueda mover libremente. Es lo que extraño. Pero no es la Cuba de la pobreza, esa Cuba la aborrezco. ¡No tenemos muerte! ¡Tenemos batería! Bueno, nos estamos manifestando en contra de la dictadura castrista. ¿Sos española? No, soy de Cuba. ¿Hace mucho tiempo que estás aquí en España? 20 años. 20 años, sí. ¿Volviste a Cuba en todo este tiempo? No. ¿Te extrañas tu país? Por supuesto. Todos los que hemos salido de allí hemos salido por la dictadura, porque nadie puede tener una vida digna, nadie puede estudiar y saber que en un futuro se puede ganar la vida dignamente. Es imposible. ¡Libertad! 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 Estamos manifestando por la libertad de Cuba. Como dice Marisela Verena, el amor y la alianza serán la mayor venganza. A tantos años de infamia y represión, estamos aquí por un sentimiento de amor. Amor a Cuba nos une la libertad de nuestra patria. Desde oriente hacia occidente, en todos los países del mundo, los cubanos piden libertad. Y lo piden desde la isla contra todas las consecuencias que trae. Encarcelados, golpeados, asesinados, desterrados. Pedimos libertad para Cuba. ¡Libertad! ¡Libertad! Si no me dejan ir más a Cuba, no voy hasta que sea libre. Por eso estoy dando todo lo que puedo. Somos de Cuba, de La Habana. Bueno, ¿hace mucho tiempo aquí en Barcelona? Sí, bastantes años ya, 15 por lo menos. ¿Y qué es lo que están pidiendo hoy por hoy? Veo patria y vida. ¿Qué quiere decir patria y vida? Patria y vida es lo contrapuesto a patria o muerte. Patria y vida es incluyente, patria y muerte es excluyente. Patria o muerte es una redundancia, patria y vida es futuro. ¿Hace cuánto tiempo estás fuera de Cuba? Desde el 2000. ¿Y volviste en todo este tiempo a Cuba? Una sola vez. ¿Una sola vez? Sí. ¿Cómo encontraste todo? No he querido volver, porque aquello está destruido. Los valores que todavía nosotros tuvimos en nuestra juventud ya no están y lógicamente tendré que ir algún día para que mis hijos conozcan de dónde vienen sus padres, porque tanto el padre como la madre somos cubanos, pero no tiene nada que ver con nosotros en la Cuba que hay hoy. Bueno, ¿y qué es lo que más te gustaría ver de aquí a un tiempo cercano? Pues que la jefatura del gobierno en Cuba se dé cuenta que los únicos que los apoyan son los que tienen armas, son los que tienen palos para reprimir y que el pueblo en general está pidiendo un cambio pacíficamente. Esto no es como el maleconazo del 94 que salieron solo en La Habana, han salido en todo el país, en toda la isla, y fue una cosa espontánea, no hay nada organizado detrás. Empezó en un pueblo y por las redes sociales se regó y la gente salió porque está desesperada, no puede más. Nosotros somos privilegiados que logramos salir, somos privilegiados. Yo en Cuba pasé hambre, yo en Cuba pasé necesidad, en Cuba me dieron palo por estar en conciertos de rock, en Cuba me dijeron que yo no podía estudiar en la universidad porque mi comportamiento no era adecuado a la revolución, tuve que terminar mis estudios a distancia y eso que la educación es gratis. Yo me considero un privilegiado porque logré salir de Cuba, pero me da pena con los que están allá, me da dolor con los que están allá, siento impotencia cuando veo cómo les disparan, cómo los desaparecen, cómo les hacen juicio sumario, cosas que nunca pensamos que en Cuba iban a haber, que siempre lo íbamos de la dictadura argentina, de la dictadura chilena, de la dictadura brasileña, nunca pensamos que en Cuba iba a pasar y está pasando. Hoy por hoy cuando dicen en Cuba no hay hambre, pero cuando escuchamos en la televisión que dicen ¿qué tenés para decirle a esa persona si la tuvieras al frente? Que en Cuba no hay hambre, claro, no hay hambre para los del Partido Comunista, no hay hambre para los dirigentes, si usted se fíe en las imágenes están todos obesos y los que están manifestándose están todos famélicos y la policía están todos desarrollados físicamente muy fuertes y los que están recibiendo los palos están todos flacos y famélicos. El socialismo en Cuba lo que hizo fue, en vez de socializar la riqueza, socializar la pobreza y que coman de las migajas que nosotros soltamos los que están en el gobierno y es lo que hay, es triste, es triste. Yo a toda la gente que está afuera, que defiende el sistema revolucionario cubano, lo que les conmino es ir a vivir allá como vive el cubano de a pie, no con la cuenta bancaria europea, no con la cuenta bancaria norteamericana o no con la cuenta bancaria canadiense, no, 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 vive como los cubanos, a ver cuánto duras, ¿me entiendes? Muchísimas gracias, gracias. Cuba libre, estamos por una causa que sinceramente yo tengo aquí 26 años pero nos perjudica a todos, porque a la hora de sentarme a comer le perjudica a mi madre, le perjudica a mi padre, a mi vecino, o sea, ese dolor, quiera o no, los que piensan que estamos en Cuba y estamos aquí felices, no estamos felices, sufrimos a la misma paz que ellos. Entonces estamos luchando por unos derechos que creo que no solo Cuba, sino que se merece el mundo entero. Manifestándonos después de... Por la libertad de nuestro país, por la democracia, por los derechos humanos, por todos los presos políticos que están ahora mismo siendo torturados, amenazando a sus familias, porque la juventud de mi país tenga un futuro mejor, donde no carezcan de medicinas, de comida, donde no haya una dictadura represora de 62 años, que el pueblo está muriendo en vida, porque le han quitado lo principal que es la libertad. Es un derecho humano. No reclamamos alimentos, no reclamamos medicinas, reclamamos vida, reclamamos libertad, por favor, que el mundo nos escuche, que estamos reclamando vivir en libertad como seres humanos. ¿Tenés familia en Cuba? Sí. Sí. ¿Qué novedades tenés de ella? Muy poco, porque no hay internet, no hay muchas maneras para comunicarse, y la verdad que muy pocas. Porque Latinoamérica tiene que tomar conciencia de que comunismo, cero. Comunismo es cerrar al pueblo, negarle la libertad, no poder hablar, no tener derecho ni a respirar. Y tener conciencia que todo es un engaño, que son 62 años de comunismo, de dictadura, de violencia, de no poder ni vivir, no se puede vivir. ¿Hace cuánto tiempo estás fuera de Cuba? 22 años. ¿Volviste en este 22 años? Una vez. ¿Y qué pasó? Que no queremos ir a una tierra donde nos privan la libertad. O sea, queremos que nuestros compatriotas puedan disfrutar de las mismas oportunidades que tenemos aquí en una tierra libre, donde puedan tener sus alimentos sin tener que estar esperando las migajas que le da el gobierno. Eso es lo que queremos, libertad para poder prosperar. Y sobre todo, democracia. Estamos aquí en la misma causa, Venezuela y Cuba están viviendo lo mismo y pues vienen a apoyarlos. ¿Hace mucho tiempo que estás fuera de Venezuela? Casi dos años. ¿Viste en este tiempo a Venezuela? No, no he vuelto. No están dadas las condiciones en Venezuela para volver ni siquiera de visita. ¿Las noticias que recibiste allá cuáles son? Malas, muy malas. Mis familiares la están pasando muy mal. No hay medicinas, no hay alimentos, hay una carestía muy grande de todos los servicios básicos. No existen y todo está muy duro por allá. Los hermanos de Argentina, pues Venezuela decía, ya no somos cubanos, vamos a pasar por esto y mira dónde estamos. Escuchen, escuchen y aprendan de lo vivido, aprendan de los vecinos. El comunismo es hambre. Mira, estamos aquí porque el día 11 de julio el pueblo de Cuba salió a las calles. Cansado, muy cansado, sin comida ni medicina, aguantando una pandemia que a todos los países tomó por sorpresa, pero Cuba peor. Porque en Cuba no estamos preparados para nada, en Cuba no hay comida, en Cuba no hay medicina. Miles de jóvenes están haciendo una cacería de bruja y por eso los cubanos libres del mundo estamos aquí. Por eso. Y porque el gobierno de Cuba manipula la información ya que tiene el monopolio de las comunicaciones, de los medios de comunicación, de la prensa, de la televisión, de la radio. Y están dando su versión. Están diciendo que los que salieron a la calle son chicos delincuentes, vándalos. Y no es verdad, pagados por el imperio. El imperio no tiene tanto dinero para pagarle a cada cubano digno que salió a pedir libertad. Por eso estamos aquí. Para que Cuba sepa que no está sola y no nos vamos a cansar. Eso. De nada. Y gracias a vosotros por estar aquí. Y darle voz a nuestra causa. Gracias. Argentina. No caigáis en el comunismo. Es muy malo. Es miseria. No caigáis. Tenemos 62 años de experiencia. Bendiciones. Cuba los quiere. ¡Libertad! 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 Pasaste indiferente! Bueno, el haber hecho esta entrevista, la verdad que fue bastante emotivo, bastante conmovedor. Muchos me contaban sus historias de vida, muchos no querían salir en cámara, por temor, por miedo. Muchísimos no volvieron a su país, a su tierra, no volvieron a ver a sus hermanos, sus padres. Y bueno, la verdad que fue bastante, bastante conmovedor. Ojalá que todo en algún momento llegue a buen puerto. Ojalá. Amigos, llegamos a un nuevo corte aquí por la pantalla de Terefe, en Panorama Internacional. No olviden de comunicarse con nosotros, a los datos que aparecen en pantalla. Dos minutitos, avisos de nuestros patrocinadores. Ya volvemos con más Panorama Internacional, aquí por Terefe. Pasaste indiferente. Pasaste indiferente. Pasaste indiferente. Pasaste indiferente. Pasaste indiferente. CC por Antarctica Films Argentina